El guitarrista estadounidense Ed King, ex miembro de la banda de rock sureño Linares Kinnardi y uno de los compositores de la célebre canción Sweet Home Alabama, ha fallecido a los 68 años. Informó un comunicado publicado hoy en su perfil oficial de Facebook. Con gran dolor anunciamos el fallecimiento de Ed King, que murió en su casa de Nashville, Tennessee, el 22 de agosto. Agradecemos a sus muchos amigos y seguidores por su amor y apoyo a Ed durante su vida y carrera, explica la nota. La revista Rolling Stone señaló que King había padecido cáncer de pulmón y que había sido hospitalizado recientemente por esta razón. Aunque comenzó su carrera en la banda Strauber y Alan Klok, Ed King fue conocido principalmente por ser uno de los miembros de Linares Kinnardi, grupo que, junto a The Alman Brothers Band, se convirtió en el máximo representante del rock sureño. Surgido en los años 70, este intenso y apasionado género unía el rock con el blues, el country y el sol, se dejaba llevar por largas improvisaciones instrumentales, y sus músicos mostraban de manera constante su orgullo por pertenecer al sur de Estados Unidos. King se incorporó en 1972 a Linares Kinnardi, banda liderada por Ronnie Van Santu formada en Florida. El guitarrista llegó a tiempo para grabar el primer y popular disco del grupo, Pronouncel en Artskinner, 1973, que incluía himnos del rock sureño como Freebird. King también dejó su huella en dos álbumes más, Second El Pink, 1974, Inultim Fancy, 1975, la época más exitosa del conjunto y en la que, junto a Kerry Rossington y Alan Collins, contribuyó a crear el sonido entrelazado de tres guitarras característico de Linares Kinnardi. Además, King fue uno de los compositores de Sweet Home Alabama, la canción más famosa del grupo y que todavía se escucha de manera habitual en las radios de rock. Sweet Home Alabama fue una respuesta a los temas de Neil Young Saberman y Alabama en los que el canadiense criticaba los estereotipos y la historia del sur de O. King es quien dice one, two, three, uno, dos, tres, antes de que comience el famoso fraseo de guitarra de Sweet Home Alabama. El músico abandonó Linares Kinnardi en 1975 pero volvió a formar parte del grupo entre 1987 y 1996. Más noticias en MSN, Andrea Escalona celebra lo grande sus 32 años. Fuente, Notas. Fuente, Notas. Fuente, Notas.